Bueno, quiero mandarle un saludo muy especial a toda la gente de YouTube que me mira por medio de mi canal. Ahora pues, no voy a desbloquear ningún teléfono y tampoco voy a jugar un videojuego, sino que lo que voy a hacer es que voy a reparar el abanico de mi gráfica que se me acaba de dañar. Estaba jugando una partidita y se me dañó. Voy a demostrarles cuál es el problema que tiene ahorita. Ok, comienza a girar. Comienza a girar y de pronto se va a detener. Ahí está, ahí se detuvo la gráfica. Entonces yo voy a proceder en este preciso momento a bajar la gráfica de donde está en el CPU y voy a comenzar a revisar qué fue lo que me dio problema. Entonces voy a hacer una pausa, regreso cuando tenga la gráfica abajo para seguir con la parte de la reparación del abanico porque uno de los abanicos no me está girando. ¿Qué es lo que puede suceder en ese momento? Se me puede dañar la gráfica, se me puede quemar. Así que pues voy a bajar la gráfica, hago una pausa y ya regreso. Bueno, pues como podemos ver, le voy a mostrar este abanico de acá. Voy a tirarlo un poquito para arriba. Es una Redion RX 580. No sé, pues realmente tal vez es una falla de fábrica la que traía. Pero yo quiero tratar de guiñar el abanico hacia arriba y él no tiene que salir. Mira, 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 no sale. O sea, yo trato de dejarlo hacia arriba y no sale. Mientras que el otro abanico, mira el juego que tiene. A ver, déjame ver acá. Si lo puedo ver, aquí, acá. Mira el juego que tiene. Y si sale, mira, si se sale. Si se sale. Entonces voy a desmontar el abanico, voy a quitar los tornillos que vienen en el abanico. Voy a checar que por qué razón él está flojo. Entonces voy a quitar los tornillos de acá. Vamos a quitar estos tornillos. Este tornillo de acá. Para poder chequear y poder desprender el abanico y llegar hasta el problema. Voy a checar, son tres tornillos los que traen. Otro tornillo está acá. Si ustedes pueden ver, ahí está el otro tornillo. Y el otro tornillo creo que está por acá. Acá está el otro tornillo. Vamos a sacarlo de acá. Para sacar el fan y comenzar a chequear qué es lo que está pasando. Vamos a verlo. Voy a retirar aquel abanico. Voy a dar de vuelta el abanico. Con mucho cuidado que no se vaya a quebrar, que no se vaya a dañar. Y voy a comenzar a retirar esta parte de acá. Bueno, pues como podemos observar, el problema está que esta pieza de acá se zafó. Viene en esta parte de acá. Y pueden ver la pega que está zafada. Vamos a tratar de corregir ese problema. Porque estos fanes no traen chavetas ni nada de eso de seguridad. El problema está que, digamos, el motor se salió de su lugar y comenzó a dar problemita. Pero ya parece que con esta falla ya venía de fabricar esta gráfica. Según lo que yo observaba, porque observaba que el otro motor quedaba más fijo. Y no se tambaleaba tanto. En cambio, pues, este de acá se tambaleaba demasiado. Entonces lo que voy a proceder es a colocar un poquito de silicón en esta parte de acá. Ponerlo en su lugar y que seque y va a quedar todo en su lugar nuevamente. Bueno, pues para corregir ese problema voy a utilizar esta pistola de silicón. La cual voy a calentar ahorita en este preciso momento. Y vamos a colocar silicón en esa parte de acá. Y después voy a engasar lo que es el motor, la parte de electrónica del motor ahí. Para que agarre presión y quede pegado. Y va a quedar totalmente solucionado. Así que voy a calentar la pistola. Bueno, pues aprovechando que el silicón ya está bien caliente. Me di la tarea de limpiar esta parte de acá. Porque realmente, pues, ah, le coloqué los pernos para que, digamos, a la hora de colocar esta pieza de acá. No se me afloje ni tenga ningún inconveniente. Después voy a colocar la cinta que viene por acá, que es la del fan. Pero ahorita voy a proceder a colocar el silicón para colocar el módulo del abanico en su lugar. Porque el problema está que este módulo está totalmente en el aire. Y ese es el problema que tenemos. Entonces tenemos que colocarlo muy bien y, pues, ya va a quedar listo. Vamos a echar el silicón ahorita para que ustedes vean cómo va a quedar. Voy a empezar de acá. Voy a empezar de acá. Vamos a echar desde ahí y voy a proceder a colocar la pieza. Ahora sí, antes de que se enfríe el silicón, vamos a proceder a colocar la pieza. Y ahí está. La estoy colocando en su lugar. Tenemos que esperar a que el silicón seque. Haga efecto. Hay que esperar a que el silicón seque. La ventaja es que este silicón, pues, como es a base de calor, se seca bastante rápido. O sea, se enfría bastante rápido. El silicón caliente trabaja por medio de temperatura. Esa es una gran ventaja. Teniéndolo ahí, ya lo tengo listo. Ahora voy a proceder a armarlo. Porque ahora sí ya no está flojito. Ahora sí va a quedar en su lugar, como debe estar. Pero voy a echar en esta parte de acá una gotita de aceite. Les recomiendo que le pongan una gotita de aceite. Por lo que esta parte de acá, pues, tiene que estar lubricada para que no se gasten los anillos que él usa acá. Bueno, pues, ya secó. Ahora voy a proceder a colocar el abanico en su lugar. Para que ustedes vean que, pues, sí, que sí quedó. Que sí quedó como debería de quedar. Vamos a colocar el abanico en su lugar. Y él solito va a caer. Ahora el problema está que tengo que acomodar la cinta únicamente en su lugar. Y todo listo. Bueno, pues, ya tengo la cinta en su lugar. Voy a proceder a empernar únicamente. Voy a empernar y vamos a ver cómo quedó. Vamos a empernar. Tienes que colocar bien los tornillos en su lugar. Les estoy mostrando una manera por la cual pueden resolver sus problemitas y si también en la gráfica de ustedes trae la misma falla. Y ahora vamos a colocar el fan. Va a quedar en su lugar. Vamos a colocar el fan. Y ahí, pues, ya quedó. Absolutamente muy bien quedó. Fíjate bien. Ahí quedó bien. Ahí quedó en su lugar. Ahora voy a proceder a armarlo en su lugar para hacer la respectiva prueba. Pues, sí, que todo esté bien. Ya regreso y les voy a mostrar el abanico funcionando. Bueno, pues, ya tenemos ensamblada la tarjeta. La tarjeta gráfica, la radio RX 580 en la tarjeta madre de nuestra computadora. Ahora lo que queda es probar que si todo va a funcionar a la perfección, los abanicos tienen que girar al mismo tiempo. Y voy a encender en este preciso momento. Y tienen que rotar los abanicos. Ahí pueden ver que el abanico está rotando. Cuando inicia Windows, pues, el abanico tiene que girar a alta velocidad porque yo lo tengo predeterminado de esa manera. Para que mi tarjeta gráfica, pues, no se recaliente demasiado. Ahí está. Ahora sí. Todo girando a la perfección. Ya corregió el problemita que tenía el abanico. Así que, pues, acá les dejo este videíto. Fácil, rápido, sencillo. Conocimientos básicos de electrónica para que no te puedan tener ningún problema. Recuerden que la tarjeta gráfica es una parte de la computadora, pues, muy sensible y se puede dañar fácilmente. Y les puede doler, pues, la cantidad de dólares que van a perder en la inversión de la tarjeta. Así que, pues, les dejo el videíto ahí para los que tengan el mismo problema con el fan de la red de un 580. Así que, pues, suscríbete a mi canal si te sirvió mi video. Y voy a continuar subiendo más contenido, más videojuegos en vivo. Estoy jugando Free Fire, estoy jugando Fortnite, estoy jugando Dead by Daylight.